¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a jugar XCOM otra vez. Después de dos semanas, casi clavas. Así que fíjate, menos que normalmente, cuando había que esperar meses, mola más. Aunque siempre se puede fastidiar la partida en algún momento. XCOM. Cosas. Ayer, en realidad, íbamos a hacer live stream ayer, pero se lió pardísima y no pude. Pero hoy todo va bien y como es XCOM, no va a explotar nada. ¿A que no XCOM? ¿A que vas a funcionar muy bien? ¡Sí, voy a funcionar muy bien! No te creo. Pero... Quería mirar un momento si la ley de resistencia estoy haciendo dos misiones. Parece que sí. Eso es bueno. ¿Cuál es? Dar caza al cazador. Irónico, pero necesario. Y reclutar templarios. Esto puede ser interesante. Pero... Eso. Vamos a... Vale. Tenemos el fósil de plasma esperando. Tenemos las armaduras esperando. Tenemos múltiples soldados que me parece que no estaban disponibles por algún motivo. Y hay que rescatar a Conchi. Pero por lo demás, eso. Hoy no tengo muchísimo tiempo para hacer XCOM. Y como esto ya lo probamos ayer, para ver lo que iba... Para ver si funcionaba el juego y eso. El juego funcionaba. Lo que no me funcionaba era emitir y grabar. Y por cierto, me falta por subir un capítulo de... Un live stream de crafting, racing, pero tampoco me renderizaba bien. Ha ido muy bien todo estos días. El caso es que eso. Todo va bien. Lo que quiero decir con esto es que todo va bien y todo va a ir bien. Vamos a investigar. Pero el caso es que por las pruebas sabemos que va a venir una misión ahora. Y no vamos a poder hacer gran cosa en lo que es el mapa del mundo. Y tengo todo pendiente. La parte... La parte mala... ¡Ey! ¡Jo! Ayer en el medio spoiler que hicimos en la parte que no está grabada, me iban a dar un ingeniero más que me hubiera venido bien. Pero más suministros y más datos es bueno. Sobre todo porque ahora estamos super pillados de pasta. Ah, no he puesto la cámara. La cámara ya la arreglé por en los live stream de crafting, racing y todo esto. Pero como esto lo he empezado sin cámara y hace calor, no tengo que encender los focos. Mejor para mí. Y aparte... No sé, ya me he inventado alguna excusa. Sí, estorba menos. Se puede ver mucho mejor lo de la interfaz, aunque no estorbaba mucho la cámara. Pero da igual. ¿Qué hace calor? ¡Joder! El problema es que ahora no sé a quién tengo que llevar. ¿Y quién iba con quién? Pero ya veremos. ¿Y quién llevaba qué? La parte buena, muy buena... La parte mala es que tengo muchos soldados heridos o descansando. La parte buena es que solo es moderada. Y como llevamos un par de semanas sin jugar, refrescarnos un poco con una misión entre comillas, facilita. Sobre todo después de la invasión super mega zombie de ciento y pico zombies muy difícil. Y de... el ovni. Creo que nos va a venir bien. Para relajarnos un poco. Y recordar de qué demonios iba todo esto. Es una misión moderada. ¿Merece la pena que lleve a Koenig con... Bustamante? Honestamente sí, porque subir rango es una cosa que hay que hacer. ¿Quién más quiere? Quien está disponible, mira. Sigilo. Si vais de verde, ¿por qué tu arma es rosa? Se la robaste a alguien, ¿verdad? Se la robé a alguien y te la puse. Puede que te la quite. Porque tu arma antigua debe estar por ahí en algún lado. No te preocupes, pronto tendremos las armas alienígenas y seguramente te lleves una. Aunque tardará un tiempo. Tenemos curas ya técnicamente, pero podríamos curar más. Incluso podríamos buscar nuevas amistades peligrosas. ¡Ah, es verdad! Podemos jugar a la Celestina. ¿Dónde está...? Podemos hacer de Celestina. ¿Dónde...? ¿Dónde está Romerales? ¿Dónde está Romerales? Dios, tú no vas a venir. Ni tú tan... ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué no estáis de misión? ¿Cómo es que han mandado a otra gente más importante de misión en lugar de...? ¿Me cago en? Supongo que tendré alguna buena excusa para haber hecho eso. Pero mira. Podemos llegar a nuestro otro ninja para infiltrarse. Y otra pareja más. El aquí... No, están cansados. Podemos llevar... Explosiones. No había nada especial en esta misión. Es una misión estándar y básica y genérica, ¿verdad? Mierda, este se lleva relativamente bien con Romerales. Pero ¿sabes qué? Voy a llevar al... Granadero... Y al especialista, porque más curas siempre es más mejor. Y ya está. Es estándar, no hay perdidos ni nada. Mira, en la misión que iba a salir técnicamente el otro día, iban a aparecer... Bueno. Era básicamente estándar. Iban a aparecer los... Los tíos estos que se hacen invisibles. ¿Cómo se llamaban? Los... Dios, los he olvidado. Pero vamos, los tíos esos que nunca hacen nada. Los Phantom. Que casi mejor para ellos que no aparezcan. Vale. Aquí hay gente que tenía armas que no le pertenecían. Vosotros estáis bien equipados, buen trabajo. Incluso tenéis las armaduras guays, perfecto. Tú esto lo robaste. Este es el tuyo. Sé que es ligeramente peor, pero tampoco pasa nada. Que mira, te queda bien con el traje. Así que por ahora te aguantas. Que quieres todo lo más nuevo y más brillante. Y tampoco puede ser. Pero toma un cargador amplio avanzado. Vale, tu resfriado de francotirado es una basura. Esto no me vale. Ah, sí. Lo que sí que teníamos que está cheto, 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 cheto de cojones. Es que ahora tengo muchas mágicas granadas muy chetas. Ahora le puedo poner a todo el mundo granadas chetísimas de rango 3. Quitan 6 a 7, pero comparado con lo que quitaban al principio, que era que 2 a 3. O 2 a 4 como mucho. O sabes qué. Y también tienen triturar 3, que es una locura. Esto va a ser interesante. Pero lo que sí que tengo para ti es un fusil de francotirador, pero de advent. Aunque no parece mucho un fusil de francotirador, pero mira qué bonito es. Y luego le cambiamos el color. Y ya veremos luego qué más. O lo apuntado de nivel 2 no tengo, ¿verdad? No es una de las mis mayores prioridades. Tú. Debería tener muchos... O sea, las pistolas estas no paran de duplicarse. Es una locura. Uf, el guardián de la sombra. ¿Sabéis a quién le podría venir bien a lo mejor el guardián de la sombra? Al Spec Ops. Podría ser una cosa curiosa de a lo mejor probar a metérselo a él. Mientras tanto seguimos dando cimitarras que no puedo mejorar por algún motivo, si no recuerdo mal. Y... A ti te ponía con una katana, ¿verdad? Normal. ¡Ey! Las ninjato tóxicas no están, ¿verdad? Entonces te voy a poner una katana de energía. Y una ninjato normal. Ya que no quedan tóxicas. Por llevar una combinación medio buena, ¿sabes? Por lo demás, placas cerámicas. No creo que tenga ninguna armadura especial para ti, ¿verdad? De las ligeras, efectivamente. Y no. Tendrás que arriesgarte a posiblemente morir. Lo cual es entretenido. Y más granadas. Es tentador, como ahora son ilimitadas. Cosa que por un lado no debería ser, pero por otro lado, Dios mío, sí que tiene que serlo. Va a ser entretenido. Ya veré qué más te pongo, que todavía no estoy seguro. Este lanzagranadas es avanzado, me parece bien. ¿Estas granadas son granadas? Vaya que sí. Lástima que no son más granadas todavía. Vestimentas y eso ya repartiré, no me quedan. Munición no sé si te mereces. Y el arma, ya veremos, la que sobre. Supongo que puedo prescindir de un arma láser y todo esto. No tengo. ¿Quieres un arma de ex-sold? Sé que están anticuadísimas, pero es mejor que tu arma genérica. Pensaba que tendría algún arma de disparos normales guardada, pero como tengo tantos soldados... Tengo... Las tengo en esta de pulsos, pero es para los curanderos, pirónicamente. Toma el rifle este de Gauss. Tampoco vas a disparar mucho con él, no te preocupes. Rifle magnético de Atbe me parece correcto. A ver... Ahora tenemos un dilema. Las granadas de fuego están muchetas. Pero creo que hemos superado ya la época de tener que llevar cócteles molotov. Así que más granadas de plasma chetísimas. ¿Qué te parece? ¿Y tu Grendling Mark II seguro que no quieres que sea de Atben, que son más chulos? Aparentemente no. Porque se lo puse al otro, pero a ti te pega más porque tu traje es como de Atben y el arma es de Atben. Espera un momento, no sé si voy a poder hacer esto que quiero hacer. El tuyo no es. ¿Quién lo tenía? Pacho. Que resultó bastante, bastante herido la última vez. Que se la liaron pardísima nada más que a él, ahora lo recuerdo. Lo malo es que no puedo quitarte el objeto. Espera, esto va a merecer la pena solamente por la tontería. Suelta un momento ese Grendling. Luego te lo volveré a... Bueno, no, luego te pongo uno normal. Pero es que la otra va totalmente de Atben. Merece la pena que vaya con estilo. ¿Dónde está la misión? Aquí. Dime que has recordado a la gente que he puesto. Yuhu, es que mola más. Es rojo y de Atben. Y todo de Atben. Y más Atben es más mejor. Vale, tú tienes lo de volar. Algún día lo podremos utilizar. Bueno, lo de volar. Hace un disparo desde arriba que no funciona con la escopeta. Acabo de recordar que esto solamente me sirve para huir. Pero no para atacar. Y esto, sabéis que, funciona con los francotiradores. Eso es interesante. Porque creo que va a haber un cambio de planes. Te lo vas a quitar por ahora el propulsor. Y puede quedar madura. Porque podemos tener un francotirador que va a poder disparar desde las alturas cuando él quiera. Va a ser arriesgado para Koenig, pero que tampoco es nada nuevo. Podemos tener un francotirador volador. Y es una cosa que me interesaría comprobar. Su utilidad. Porque esto con el rifle de francotirador debería funcionar, se supone. Y vamos a mejorar tu arma. Ah, mierda. El arma que tenías antes no tendría mejoras equipadas, ¿verdad? Efectivamente. Aquí tenemos mirillas. Que se van quedando atrás. Este no se le puede quitar. Vale, eso es todo. Mirilla telescópica, aunque sea genérica, pero ya es algo. Y... Esto es un silenciador, básicamente. Mejor el cargador ampliado, aunque tampoco es una de las mejores que ponerle. Vale. Si pudiera poner una vestimenta... Ah, tú tienes vestimenta ya. Menos mal. Esto hacía lo que evitaba el fuego y todo eso, ¿no? Y daño ambiental, ¿o qué hacía? Aumenta la velocidad, la evasión y la armadura. Y no te quita movilidad. Y te da inmunidad al fuego. Eso está bien. Tenemos dos ceratids, me parece razonable y decente y lógico. Pero mi francotirador podría tener otro ceratid más, a lo mejor. Que no sé si estará disponible, y parece que no. Bueno, no se puede tener todo. Ahora, la granada de plasma no creo que la utilice mucho, pero es la granula para granadas, así que... Bien. No me quedan mirillas. Voy a ponerte una culata. Y el repetidor aquí lo que hacía era silenciador. Bueno, quédatelo. No tenéis equipo, pero te voy a poner un momento... El color del arma, que lo que mola es que se puede cambiar de color. Para que pegue con tu traje. Un poquito más. Estas cosas son importantes. Hay que ir con estilo o no se va a las misiones. Tu traje es como gris, pero medianamente azul. Y yo no veo ese color por aquí. Este más o menos... Mejor. No del todo, pero mejor. Tú no tienes traje y va a ser peligroso, pero es que te voy a construir más trajes de araña. Creo que solo tenía uno. Y no damos para todo. Y esto pues es una combinación interesante. Tú. De verde. De verde. ¿Es este? Parece. Me pega. Se queda así. Tú también estás sin traje, sin vestimenta y sin nada. Oye tú, vos, toreros. Para celebrarlo, toma una granada de plasma. Pues si te acercan a ti, por lo menos les puedes reventar. Para que salgan volando la estratosfera. Tú tienes granadas a casco, porro. Y eso me gusta. Buena iniciativa. Tú estás. Tú. Ponte granadas. Ante la duda, granadas. Tú estás. Este es el avanzado, ¿verdad? Eso está bien. Este va a quitar más ahora con los chetos iónicos. Porque sus ataques normales son siónicos. Creo que esto le hará más daño de arma. Luego se puede mejorar su arma, pero necesito una cosa que no puedo prescindir de ella ahora mismo. Tenemos cegadora. Eso es bueno. Tenemos tu cañón, que podría ser mejor, pero no pasa nada. Con ese vas a rendir también perfectamente bien. A lo mejor la armadura de predador se la podría poner a Koenig, que va a ir más de cerca. Pero bueno. Tenemos su fusil magnético. Es lo mejor que podemos tener ahora mismo. Bien. Tenemos la Steam Blaster. Guay. Curación. Celatis. Perfecto. Pues creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Y está todo el mundo lo mejor equipado que van a estar. Y vamos a ver las armas de Appen, que siempre son chulas. Así que a por ellos. Pone la armadura de predador al Samurai. No llevo un Samurai, llevo un Ninja, que es distinto. Arreando a que gerundió. No se lo he dicho al principio, pero esta live stream no va a ser muy largo. Seguramente lo que haga es una misión. Y esperar a hacer cosas en la base hasta que salga la siguiente misión. Y hacer lo típico que hacemos de guardar en el primer turno de la siguiente misión. Pero bueno. Poco a poco que hay que volver a entrar en la rutina de que mueran todos los soldados. Uf. Vale, no me había fijado que tipo de misión era. Es la de noquear a un tío. Eso va a ser difícil, sobre todo con la cantidad de granadas que tengo, no volarle por los aires. Y la misión es custom. Así que puedes ir cualquier cosa. Vale. Uh, está cerca. Y hay un tejado al lado. Y yo tengo... Es pequeña. Y tengo un francotirado al lado. Puede que sea fácil. Bueno, es moderada. O sea, que técnicamente fácil es. Ninja, enseguida te muevo a... No, sí. Ninja te va a mover a ti. Comprueba que no hay nadie en el tejado. Anda. Ya, necesito subir un francotirador aquí. Voy a la posición designada. Ok, parece que está medianamente despejado. Ves cogiendo una posición decente porque luego enseguida... Curiosamente desde aquí dice que tiene visión de equipo para ver al Pip que hay que noquear. Míralo. Oye, le das el juguete nuevo y enseguida va fardando. Y se pone a volar innecesariamente. Hemos visto mágicamente enemigos y me parece que había... Iba a decir Celatis, pero no. Vaya, sectoides me parece. No sé si nada más así que sea muy peligroso. El problema es que ya activamos la última vez a los que se duplican. Joder. Tengo los nombres hoy estupendamente. A las bichas estas que taca y duplicarse. Joder. Vamos a ver si hay algo por el lado. Los códices. Madre mía. De verdad. Así que puede que salgan más enemigos nuevos. Porque hemos avanzado en la historia. Así que... Arcontes mínimo van a empezar a salir. La misión solamente es moderada. Así que con un poco de suerte no habrá nada súper raro. Creo que voy a aprovecharme de la altura. Todo escarao. Y ya está, ¿sabes? No hay motivo para no utilizar mi ventaja. Andromedones no pueden tardar en salir. Y eso sí que me preocupa un poco más. Uf. Ahí hay gente. ¿Qué tenemos? Lanzero aturdidor. Mira, a un mutón de élite. ¿Por qué has dicho la frase de ver a un mutón por primera vez? Es un mutón de élite. Y también había un tío de estos de élite. Uh. Lo de volar puedo hacerlo seis veces. Esa mierda va a ser entretenida. Anda, mira. Las cosas que utilizan dos turnos les han cambiado el color a naranja. ¿Han actualizado uno de los mods? Podemos dar armadura a la peña y podemos ocultar a la peña. Eso es bueno. Golisme. Vipostil, Dios. No me pongan mensajes que me asustas. Esta misión es moderada, ¿verdad? Porque aquí hay fiesta. Pero una fiesta grande. Si mato al Bip me parece que no me voy a llevar datos. Estoy sopesando explotar esa mierda. Porque que se muera el Bip no me importa tanto, ¿sabes? Y no capturarlo. Pues tenemos un mutón de élite con tres de armadura que son bastante cabronías. Purificador avanzado no me preocupa tanto. Aunque tiene granadas de fuego. Soldado avanzado. Lo importante, vamos a ver. Joder. ¿Por qué al de las granadas es el que he mandado más lejos? ¿Quién me manda? Tendremos que esperar un par de turnos para preparar esta movida. No tenemos prisa. Pero ir asomando el boquino a ver quién hay, dónde está y todo eso. Necesito visual de todo. Y el ninja sí que se va a ir a hacer cosas de ninja. Porque debe haber más grupos por ahí. No sé si he elegido la mejor ruta para bajar, pero... Parece que está a salvo. Uf, 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 uf. Esta misión es moderada, sí, pero están todos muy cerquita. Así que en cuanto empiece la pelea con explosivos, por supuesto, van a venir todos. Cuatro sectoides y otro mutón de élite aquí. Siendo moderada, imagino que estos sean los tres únicos grupos que hay. Pero me la pueden liar, porque uno de los grupos... Dos de los grupos tienen un mutón avanzado, o un mutón de élite. Y el otro grupo son unidades especiales que, como comprobamos, están chetillas. Los comandos y los raptor y los raid y todo esto son como unidades héroes enemigas. El destroyer, este, tiene el gancho seguro, que me la puede liar. Este vendrá cuerpo a cuerpo, así que no me preocupan tanto. Y estos son francotiradores y seguramente se infiltren. Pero esa gente es peligrosilla. Esta misión moderada no sé yo si es tan moderada. Pero el caso es que podría disparar con mi francotirador ya. Pero bueno, el francotirador tampoco te flipes, que tampoco va a quitar tanto. Prefiero moverme tranquilamente y ya veremos. Preparar el arma, porque seguramente en el siguiente turno es cuando vayamos a empezar. Ah, es verdad, celatids. Tengo, uff, esta es la curandera. Irse muy adelante no es una buena idea. Ellos reaccionan en su turno, pero puedo emboscar a alguien. Pero para eso se tienen que mover. ¿Le puedo pegar al raptor así? Sí, cuela, cuela. Esto, esta misión, otra cosa no, pero entretenida va a serlo un rato. A ver qué ocurre. Vale, esos se alejan, eso es bueno para mí. Lo malo es que me van a medio flanquear, eso no es tan bueno para mí. Y casi los prefiero que se junten todos cerca del coche explosivo. Y esos en lugar de alejarse vienen hacia mí. Lo cual no me mola. Vale. Hemos descubierto dos cosas. Que este grupo no se mueve de al lado del coche. Están haciendo perrito guardián al VIP. Y que los grupos parece que se están alejando el uno del otro. Como el único que ve a este grupo es el ninja, con un poquito de suerte está fuera de esta pelea. En el primer turno por lo menos. Podríamos esperar otro turno a ver qué ocurre. A ver si se alejan suficiente. Pero como voy a empezar explotando cosas, sé que la pelea la tenemos. Y la gente se acerca a las explosiones. Así que creo que no voy a esperar más. Voy a empezar la pelea ya. Bueno, depende de un factor. ¡Oh, guau! ¡Guau! ¿Cómo corres tan poco? Vale, vamos a esperar un turno más. Entonces. No tengo rango de granadas. No puedo empezar todavía. ¡Oh! Hay otra cosa que podríamos intentar. Eh, nope. Podría intentar hacer infiltración del sistema, pero... Casi prefiero hacer un protocolo de combate. ¿A por qué vas? A por ese. Que al robot le va a dejar nuevo. Siete o ocho lo mata prácticamente. ¡Hostia! La katana... La katana láser, ¿sabes? Que quita una tontería apenas. ¿Sabes? A esta gente. Si solamente tuviera tormenta de espadas, estos sectoides morían todos. Cuando huy... Porque me vendría aquí, acuchillaría uno. El resto correrían a mil. Estaban todos muertos. Y lo pasaría muy, muy bien. Pero no va a funcionar. ¿Cuánto quita...? ¡Oh! Demasiada armadura. Hay que empezar tirando granadas. Hay que empezar 100% tirando granadas. Pero quiero ver el disparo aéreo luego. Seguiré preparando el arma, ¿no? Si es lo que voy a hacer, pero... El resto se van a quedar todos en guardia. Estamos en una posición medianamente buena. Voy a esperar un turno más para poder llegar con las armadas en este. Podría haber comprobado... Si pirateo el poste, ¿qué pasa? Salir de mi rango de visión. No han salido del todo de mi rango de visión. Y eso es malo, porque están dentro de la pelea todavía. Y estos, estos no. Eso es bueno. Pero son dos grupos, de todas maneras. Porque Koenig ve a este grupo. Podría, en lugar de empezar tirando granadas, empezar haciendo YOLO como un loco. Y venir aquí y escopetear a alguien. Porque entonces... ¿Ya no activo este grupo técnicamente? Pero claro, que arriesgado sigue siendo. Y granadas, así que... Voy a tener que luchar contra dos grupos a la vez. Quiera o no. Claro, que si no quiero matar a ese VIP, aunque puede que sea un poco arriesgado, puedo... Lo que puedo hacer es tirar la granada a estos otros. Órdenes confirmadas. En marcha. Venga ya. ¿Te falta un píxel? Hombre, le puedo dar a casi todos, menos al que me gustaría más quitarle armadura. Que es una lástima. Pero hay que empezar. Alá, vamos a celebrar el 4 de julio, que fue ayer, pero da igual. Menos daño del que esperaba, pero tres trituraciones. Una locura. Bien, activamos a los dos grupos, como ya sabíamos. Pero necesito otra granada para ese mutón de élite, pero se ha ido muy lejos. No desaparezcas. No desaparezcas. Ese puede... ¡Au! No vale. A la médico no, cabrones. Le está medio flanqueando porque está un poco de helado. Esto ha sido un poco trampa. Desorientar y anulación. A ver, un momento, a ver. Te pueden reaccionar ahora cuando lo sorprendes, es una guarrada. Ah, esta es buena. Esta cosa sería buena. Desorientar dos turnos estaría guay. Trazada alerta, ya la hemos trazado. Es que el problema es que también podría hacerle protocolo de combate al robot y dejarlo prácticamente muerto. Que sobre todo estamos en altura, el robot. Es que es muy arriesgado porque es que el robot me puede tirar micromisiles y ya la hemos liado. Se caen dos o tres al suelo, un huevo de daño para todo el mundo. Piratear, el robot está fuera de... De la discusión. No lo pienso hacer. Es muy arriesgado. Y es perder el turno dontamente. Esto le deja un toque de vida. Es tan gratuito. Ahora. Mierda, no veo a los de la derecha. Si viniera a cuchillar a alguno de estos, saldría yo mal parado. Tienen demasiada armadura la gente. ¡Ay, Dios! Dime que la que pirateaba no tenía otro Celatid. No. Quién es el que tiene otro Celatid. Tú. La lástima es que tú tienes muy buenas ventajas, sobre todo lluvia de balas. Para acertar a un enemigo. Pero Celatid es el Celatid y el Celatid tiene que salir. También puede usar la Celatid. Estoy en muy mala posición. Voy a coger una posición ligeramente mejor de Celatid. Ya me curaré después o envenenaré después. Lo primero es lo primero. Sobrevivir. El robot está prácticamente muerto. Quiero joder a este comando raro. Es más, podría ir a joder a este que está muy lejos. ¡Oh, vaya! ¿Tenéis lluvia de espadas? ¡Qué curioso! Ahora lo sé. Buen fallo. Mata a ese robot. ¿Y si puede dispararle a ese de nuevo? Jope, dos 65% fallados. ¿Qué haría el zorro? Podría venir con mi ninja pero tienen lluvia de espadas. Salgo perdiendo. Intentar acuchillar a alguien y luego volverle a ocultar. O podría hacer que alguien salga ardiendo como un desgraciado. ¿Y este tío me atrae a sí mismo o cuál era el que me atraía? ¿Quién es tu compañero? Interesante. Oh, no. Este es un portador del escudo. Me gustaría que muriera pero... Luego, ¿cómo salgo de ahí? Esto va a ser más complicado de lo que esperaba. Todo el mundo tiene demasiada armadura para mi gusto. Salvo tú. Tú no tienes tanta armadura. 100%, pero quizás 100%. Lo malo de estas armas es que es muy random. 6 a 11, que sea lo que Dios quiera. Vale, le hemos acertado a través del tiempo, pero se quedan en éstasis. Estasis. Eso es malo. La éstasis es mala porque no está muerto. Hagamos a arder a alguien que no me dispare. Como por ejemplo tú. No quiero que me dispares. Estoy en tu cabeza. A los otros dos no les va a afectar, pero a este sí. Y lo malo es que no he podido crear zombies. Es inmune. Odio a esos tíos. Y a Koenig donde le meto, que no tengo armadura ni tengo nada. Está la cosa muy mala. Voy a ver qué es el grupo de arriba. A lo mejor me podría haber desvelado y tirado granada porque... Vale, esos están todavía ahí. Espero que no hayan oído las cosas. Compañero. Tentador. Pero nada más que tengo, lo apuntado. No tengo nada más. No me sirve de nada. Podría tirar una granada. Podría incluso tirar el gancho y una granada. Puede que vaya a hacer una gilipollez, pero por intentarlo... Sigue adelante. El gancho no me puede traer hasta aquí, que es lo que esperaba. Vaya. No merece la pena. Por si pudiera acercarme más hacia la derecha, podría tirar una granada a este... O a ese. Pero no puedo. Preparo el arma para el turno siguiente. No puedo hacer nada más. Ahora es que la parte de aquí abajo es problemática porque me pueden subir por aquí y atrás. No hay escaleras, por suerte. Solamente por aquí. Si quieren venir hacia mí, creo que tardarán un poco, pero no hace falta... Porque no me estoy cubriendo por el lado. Me pueden disparar por el lado facilísimamente. A Koenig lo voy a tener que poner que se encargue del grupo de atrás. Básicamente. Voy a ver si consigo matar a ese purificador. Las posibilidades son buenas. Joder, el tonto con uno de vida, ¿te lo puedes creer? Y ese me preocupa bastante. Ese también tiene granadas. Pero este también. Ahora ya no tiene. Pero ahora ya, que sea lo que Dios quiera. Jesús toma el mando. Escudo personal, sí. Ponte todos los escudos que quieras. Me da igual. No me da tanto igual, pero... Estoy en cobertura. Gracias a Dios. Qué bonita es el arma y qué poco me gusta. Mucha gente muy avanzada, todos disparándole a Koenig. Interesante. Y más escudos. Ese mutón va a tener más escudos. Creo que se van a sumar. Míralo, si se suman, sí. Au. Y esta gente, no me fío de ellos. Nada de nada. ¡Deja de tener todos escudos! Este tiene que morir. Oh no, él me ha quitado dos. Qué triste. Mis celatis. ¿Qué haré y hay que hacer? Reventar este coche. Espera, no. Que salen corriendo. Ganáis ímpetu aunque no me matéis. Eso no vale. O sea, lo del... Aunque se han ido al medio de la nada. Hay que matar a la gente de los escudos ya. Macho, dejar a mi celatis si no se ha hecho nada. La buena noticia es que estos no se han enterado de nada. ¿Dónde está el tonto de los escudos? Ok. Disparémosle. No le voy a quitar mucho, pero fuera los escudos suyos por lo menos. Bien. Ceratis, tú vas a tener la superimportante misión de venir a distraer a los de abajo. De hacer tal tonto con uno de vida, manda huevos. También es mala suerte. Así cuela, cuela. No ha colado. Madre mía, cómo están los ánimos. Me han dejado desorientado. No voy a acertarle a ni Dios. Joder. Antes lo digo. Vale, no me quejo. Tú te puedes curar a ti misma. Te pondrás bien. Si no lo sé en tercera persona, qué raro. Poco más. No puedes asomarte. Bien. Vamos a hablar. 77%. 77%. Y si fueran 100, qué pasaría. Es más. Si te hago un disparo en cadena, pero tengo que acertarlo, claro. Te dejaría destruido forever. ¿Y quién es tu compañero de vínculo? Mierda. La dejé en guardia. Podría haberte dado el compañero de vínculo fácilmente. La alternativa es lluvia de balas que no te va a matar tanto. Es que como cuele esta mierda, vamos a disfrutarlo. Bien. Y... Bueno. Me vale. Cómo le has quitado vida, pero no de todo el escudo. Tenemos trabajo en equipo para Konig, lo cual puede ser interesante porque aquí hay mucha movida que hacer. Y nuestra posición ya no es tan buena para nada. Podríamos venir aquí a hacerle cucutras a este. Que seguramente funcione. Y luego compañero de vínculo... Lo que pasa es que no sé a dónde va a llegar. Corre y dispara y a lo mejor venime hasta aquí atrás. Pero es que el mutón de élite sigue siendo un grandísimo problema. Alternativamente tenemos una granada que quita bastante, bastantillo. Pero abajo está la cosa regular. Por lo cual el combate quita cuatro. Lo cual no me sirve para matar a nadie. O para enfadar a un grupo de enemigos. Luzer, ¿quieres ser un héroe? Eso es que sí, ¿verdad? Vamos para abajo. Ese tío ahora sí que podemos matarlo. Y quitar múltiples escudos. Por eso tengo más granadas. Uf, esto no va a funcionar. Nada más. Vas a necesitar hacer eso. Mierda, alguien tiene que matar a ese tío. Si no, estamos fuckered. La pregunta aquí es, Gonzalo, ¿quieres ser tú el héroe? O acercarte y tirar una granada que seguramente va a ser más seguro. Pero también tiene que llegar, ¿eh? Parece que va a llegar. El problema es que las coberturas siguen siendo deficientes, cuanto menos. Si no llega la granada, tengo un problema. Que no llego luego con la flecha. Lo que puedo intentar es un derribo silencioso, maldita sea. Intenta ser un héroe. Es el momento de los héroes. Uy, con un sisi con un 4 y creo que no lo han visto. ¡Yuhu! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ah, mejor! Ahora, ¿alguien ha pedido granadas? Porque yo creo que alguien ha pedido granadas. ¡Mutón! Así que te den específicamente a ti. O son 6 a 7, pero no mato a ninguno de estos. Y esa penetración de 3 de armadura es demasiado jugosa. Ahora. Espera. ¡Oh! Espera, espera. Que el rango ampliado me da una nueva posibilidad de hacer esto. Vale, cambio de planes. Pero ese mutón es muy peligroso. Bien. ¿Qué haría el zorro? ¿Cómo se ha quedado esto flotando? Tenemos el trabajo en equipo. Pero esto son situaciones yolo de las buenas. Buenas noches, señora. ¿Quiere que le hable de nuestro señor Jesucristo? Mirad el 101% de crítico. ¡Olé! Ponía oleo, lo acabo de flipar. Fuera de ahí. Bien. Sé cuál es mi posición. Corre y dispara aquí. Es cobertura completa, no me lo puedo creer. Qué buena suerte por una vez. Pero ese mutón, a ver cómo lo matamos. ¡22! ¿Sabes? Oye, ¿no puedes crear ningún zombie? Ese tío no deja... Ah, estos tíos no dejan cadáveres. Qué desgraciados. Estoy por matar al... Para poder hacer un zombie. Y ahora que sea lo que Dios quiera. O este tío. ¡Oh no! Mi celatil. ¿Qué? Me ha quitado mucho menos de lo que esperaba. ¿Se va a llevar una granada este tío más grande? O dos. Si son pequeñas. Ah, es verdad. Todavía tengo un celatil ahí. Ya no. Lo cual es un problema porque ya no tengo objetivo. No. Y el grupo de arriba tiene que empezar a venir. Muchos están tardando. Oye, yo era invisible la última vez que miré. Se ha ido riéndose de mí, mirando hacia atrás el desgraciado. ¿Por qué no soy invisible? Uf. Adiós cobertura. Oye. Me lo voy a tomar a mal esto ya, ¿eh? Creo que estáis haciendo trampas. Y yo también quiero ser popular. Saca esa niña de ahí. No, mi opción va a ser matarlos. Que tengo muchas cheto granadas. Hola. Hablando de eso. No van a venir el grupo de arriba ese más rápido que nada. Oh, no. Penetración de armadura. Ese tiene dos de armadura. Pues a por este es fácil. Al final no voy a volar. Tengo que poner el disparo volador. Un día de estos. Ah, muerte de las alturas. Pues... Preparar el arma para luego. Tenemos un arma buena. Con un poco de suerte este se muere. Pero ¿alguien puede penetrar esa armadura un poquito más? ¿De verdad? ¿Tienes más puntería contra el otro? Es que esos dos de armadura, quieras que no son la diferencia. Prefiero hacer esto. Pero tengo que guardarme alguna granada porque hay otro mutón por arriba. Lo bueno es que eso no le van a dar escudo y por tanto ignorar lo de las defensas. El resultado va a ser el mismo pero le voy a quitar la armadura para luego. Así que... Que demonios hacía esto, estimular. Ah, se le pueden quitar las cosas negativas. Vale. A ver, a ver. Porque no había caído en la cuenta que tenemos un disparo garantizado. Pero desde aquí no voy a llegar a ver al tonto ese. 98 prácticamente garantizado. Bien, me he librado de unos cuantos problemas. Y esos... Pensaba que dejaban los cadáveres, pero no. Hay que preocuparse del grupo de arriba. Vendrá en breves. Muy breves. Y no tengo cadáveres con los que jugar. De eso nada. A ver, cuidado que el mutón sigue ahí. Me gustaría quitarle esa armadura, pero el caso es que no se va a morir. Y me podría flanquear. Y eso no es bueno. Y si intento estunearle, 50%. Voy a bajar los humos, pero puede que pague por ello. Vale. Jack Sparrow. ¿Crees que puedes? Si lo intentas... Le podemos envenenar, pero tú quitas 4 mínimo. O sea que... Tienes 5. Aún podemos liarla. ¡Ach! Sí, ya. La próxima vez a lo mejor es demasiado tarde. Lo digo para que lo sepas. Esto va a ser una movida muy tocha, pero a ver si me quedo en guardia... ¡Oh! O puedo alzar un zombi desde aquí. Y efectivamente, me parece la mejor opción. Así tenemos un nuevo objetivo. Pero este debería estar muy bizco. Aún así, con solo 3 de vida. Tiene 69 de puntería, que es bastante. Pero el tonto se ha puesto a arder solo. Así que... Él sabrá lo que hace. ¿Tú sigues vivo? ¡Oh, oh! Adiós, ninja. Me está vigilando desde lejos. ¡Sé un héroe! No, ninja. Aquí tienes a otro tío. No me hagas cosas raras. ¿Esa vigilancia larga va en contra de ciertas personas en particular? ¿O es contra todo el mundo? ¿Y cómo es que no lo ves? ¿Y cómo es que no está? ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué? Quiero volar cual grajo. ¡Cacá! ¡Uh! Ey, la animación mola. Se ha vuelto invisible. No vale. Está usando chetos. Ah, por el zombie. Aunque ahora mi ninja está en una posición malísima. Lo voy a sacar de ahí. ¿Alguien necesita curación? A las malas podríamos curar al Zeratid. Que tampoco me parece una tontería, ¿sabes? Alguien tiene que... ¡Oye! Al grupo de este de la izquierda, ahora que lo pienso, no tenemos por qué matarles. Lo malo es que no me voy a llevar los cadáveres y tenemos un delicioso mutón pesado. Pero saldrán más de estos. No os preocupéis. Pero que alguien vaya por el tío este. Creo que voy a pasar del otro grupo. No hay por qué matarles. Si podemos irnos... Nos vamos. A tu casa a dormir. Vale, este es un muy mal sitio. Espera, ¿lo vemos o no lo vemos? ¿Alguien tiene visual con el tipo ese de ahí? Porque existe en una realidad alternativa solamente. A veces lo vemos, a veces no. Esto es un movidón muy tocho. Pero... Hagamos la pregunta. ¿Quieres ser un héroe? Porque si lo consigo ver, le puedo acuchillar. Oye, ¿estás o no estás? No está. ¿Por qué me mandas a mí por hablar? Vale, tío. Yo no me voy a acercar a esa zona. Esto está maldito. Escóndete un poco. Pero es que está, pero no está. ¿Qué le pasa a ese hombre? No me gusta. Cancelar disparo aéreo. Si ya he disparado aéreo. ¿Por acaso dejaré este en guardia? ¿Dónde estabas tú? ¿Me lo explicas? Oh, vaya. No contaba con esto. Vale, vamos a hacer dos cosas. Tú acércate para allá. Tú también. El ninja estoy por sacarle de aquí. Ya he hecho bastante con lo suyo. Pero le voy a curar antes. Ponemos la banda sectoides y se ha pirado. Lo cual me parece bien. Porque un control mental es lo que menos necesito ahora. Aún así te voy a sacar de aquí. Pero que a lo mejor con un poco de suerte eso te hace que el tiempo de recuperación sea menor. Lo malo. Puedo evacuar a este tipo cuando quiera. Así que te vas a quedar aquí campeando como un desgraciado. ¿Qué te parece? Campear como un desgraciado. A mí me parece bien. Pero tú ya has cumplido. Vete. Aunque no conseguiste ver al misterioso tío invisible. Pero bueno. Has sobrevivido una misión. Más felicidades. Y el resto vamos a campearles. Au. Podía haber recargado contigo pero no lo hice. Yo con matar a un mutón de él y te llame, vale. Ya he echado la tarde. Qué poquito corres. De verdad. No, si ven porque tú acercarte no te vas a acercar. Coge el cuerpo del mutón. A ver. Qué tentador es. Pero es que está muy lejos. Voy a tener que gastar muchísimo. La suerte es que Koenig corre como un desgraciado. Entonces es una posibilidad. Pero estaría bien que me ayudara con ese grupete. Ajá. Cuidado. Recuerda llevar... ¡Ah, mira! ¿No queríais sectoides? ¡Uf! ¿Y un códice? Se intenta disparar para atrás por eso falla. Creo que lo han matado de una y no se va a duplicar. Qué suerte y qué bien. Dejar de dispararle ya está muerto aunque se está bugueando un huevo. Una última explosión por los viejos tiempos. No tienen armadura no mereció la pena. ¡Oh, wow! Crítico. Buen trabajo. No esperaba que aceptaras. Una muerte garantizada es una muerte garantizada. Tú, mientras la gente está haciendo sus cosas, ¿vas a coger el cadáver en el que estás básicamente encima? ¿Por qué no lo puedes coger? ¿Es demasiado grande? 100% es un buen número. Y para celebrarlo prepara el arma. Tú salas ardiendo ya morirás. Eventualmente. Ah, ok. Y con esto y un bizcocho me canso de apuntar. A lo mejor tiene que haberle pegado primero con el zombi así se lleva la muerte él. Pero bueno. Aunque siempre podemos matarle con el veneno. ¿Por qué no? Y alguien que recoja al tío del suelo que ya no me acuerdo dónde lo he dejado. Este está ardiendo ya se morirá. No os preocupéis. ¿Qué es lo peor que puede pasar zombi a por él por si acaso? Me sobra la gente ahora. Como no ha interferido el grupo de arriba si hubiera interferido el grupo de arriba otro gallo cantaría seguramente. Y puede que vengan. Pero ya es un poco demasiado tarde para ellos. Vale, Koenig, ¿quieres coger al tío ese o qué? Que tenemos prisa. ¿De verdad? ¿Dónde se supone que está este cadáver si no aquí? Ok, no hay cadáver para mí. Es incogible. Vámonos. Lo has intentado. Que no se diga que no lo has intentado. ¿Quién quiere cargar con el cadáver? Tú, como eres amigo de Koenig vas a ser el escuadrón de recoger cosas del suelo. Estoy en marcha. Sin embargo, al sectoide sí que lo podría coger. Muchachos, un perímetro que aún nos queda un grupo que no sabemos dónde Pijo está. Seguramente siga en la izquierda tomándose un café, pero ¿y si no? Podría ir a ver con el zombi, pero prefiero no verles. No hay por qué matarlos. Vaya, ¿algún tonto está recargando aquí en el zombi? ¿Quién ha recargado? Mira, me da igual. No sé ni quién ha sido el que ha recargado, pero me da igual. Palle ha recargado, pero si Palle está arriba con el arma preparada. Ah, no, lo bajé. Ah, una vez que lo muevo, de verdad, no se te puede sacar a ningún lado. Hay que quitar esos rangos negativos cuando podamos. Quieras que no, se nos ha pasado bastantes turnos. Esto podría ser un problemilla. Wow, puedes ponerle armadura a la gente cuando estás cargando con un tío. Eso está guay. Conic, tienes que darte un paseo interesante, pero tú corres bastante. Miedo de ver a ver a alguien. Vámonos, si quieres recargar, recarga lo que te salga de los huevos. Zombi correr, Zélatin correr, tú venir por aquí mismo, ¿por qué no? Y ya está. Creo que puedo. No, no mires por la ventana, zombi. Ahí no hay nadie. Nadie en absoluto. Es más, que os den pringados. Me voy a mi planeta. Mi planeta natal me necesita. Creo que a lo mejor salvo Conic podemos subir todos ya, así que vámonos. Incluido el Zélatin, por supuesto. Qué bastante suerte he tenido sobreviviendo. Conic, corre. Y el zombi también, importante. Ojalá se pudieran, te pudieras caer a los zombis, aunque sea como mascota, en la base, y acariciarle y darle besos y cosas así. Vámonos de aquí. La misión ha sido perfecta, salvo porque me han jodido a la médico, pero por lo demás, todo guay. Ah, sí, al ninja. Qué clase de fotos me sacas, desgraciado. Cámbiate eso. No es mucho mejor, no te voy a mentir. Siento el poder de volar y me creo importante. Salvar al zombi al menos te da el cadáver, ¿no? Sí. No lo sé, a lo mejor. Pero yo quería el mutón de élite. Pero muchas unidades de élite van a empezar a salir, se van a empezar a descontrolar la cosa de aquí a nada. Necesitamos esas armas y una mejora del pelotón por lo menos. La parte buena, me llevo datos y dineros. Vaya, no quiero ni saber qué estás haciendo en esa foto, no voy a preguntar. ¿Cuánto tiempo de baja? Son soledad leves. Este cerebro del codice me viene bien porque así lo puedo dono-fong. ¿En serio? ¿Tiempos de baja? ¿Tiempos de baja? Ah, ya que es para robo ocho días. Bueno, es razonable, no es tanto. No es para tanto. Importante, subidas de niveles. Mister Set, que todavía no quiere compañeros. Buenas granadas, estoy orgulloso de tu espíritu, de tu... de tu espíritu de trabajo. Ahora puedes tener más granadas todavía. Felicidades. Cambio, el mozo te ha hecho pijo. ¿Dónde estás? No quiero. Ahí. Aquí estás. Pero que no está garantizado que lo pueda cambiar, ¿eh? Mierda, sí que puedo. Otro tonto. Muy mal murciano, no vale. Ala, a seguir durmiendo. Pues eso es todo. Vale. Hoy, como ya digo, no tengo mucho tiempo. Vamos a hacer cosas en la base hasta que tengamos que ir a la siguiente misión. Cimientas, tomaros un algo. Invita a Lobo por haberle puesto el mote. 33 días. Ouch, qué dolor. Dios, las comunicaciones de resistencia van a tardar un huevaco. 11 días, 8, 6. No, 8. 8 días para la siguiente cosa buena que va a ser el centro de entrenamiento. Y 3 días para los fusiles de plasma, eso sí que va a ser una cosa buena. Y un científico, luego, primero, aleaciones que nos, como siempre, uh, oh Dios, ahora tenemos más aleaciones que el erio. Lo bueno es que hicimos la mayoría de las cosas importantes. Pero aún así quiero esto. Recurso estratégico localizado. Vale, antes de continuar, piensa. No tengo más contactos, vale, tampoco hay que pensar mucho más. Quería ver si podía ampliar mi territorio porque está muy, muy, muy limitado. Como ya digo, he hecho un orden así muy raro ahora con los cambios de las instalaciones en el mod. Se tarda mucho en ampliar la base, lo cual el proyecto Avatar se aprovecha muchísimo de esa situación. ya que no he podido atacar ninguna instalación alienígena porque no tengo acceso aquí todavía, ¿verdad? Digo, no la estoy cagando, ¿eh? No. Guay. Suministros. Tentador. Ahora sí necesitaremos dinero, sobre todo con las nuevas armas. ¿Datos? Tengo datos. ¿El científico? Joder, tampoco sería mala cosa. Pero los suministros desaparecen en... no tanto tiempo. Esto me da igual. Y esto hay tiempo, así que a por los suministros. Ah, pues a por el científico. Primero los suministros, luego científico. ¿Qué? Necesitaré... cuartos. He oído todo lo que me acabas de decir. Y tu madre más. Ah, menos mal. Digo, otra misión tan pronto no, ¿verdad? Gracias. Enemigo peligroso, ¿dónde? Está muy lejos. Y me gustaría vestirme de ese bicho. Pero creo que no es una posibilidad ahora mismo. Creo que verá que los resultados han excedido las expectativas. Interesante. Muy interesante. Los alienígenas no estarán nada contentos cuando vean que tenemos armas de energía como las suyas. Deja que te viese la calvata y gan... Mua. Fusil de plasma, fusil de rayo, pero también hay más cositas interesantes. Si os fijáis, armas de mercenario. Que son, digamos, el otro tier similar a los fusiles de plasma, pero ligeramente inferiores, pero que molan más. Están mucho más chulos y son más baratos. Sí he puesto bien los valores en los inis, que a lo mejor no. ¿Por qué aparece la pistola 27 veces? Ah, y los celates de nivel 3. Eso va a ser entretenido. Y el lanzagranadas guiado. Y muchas movidas muy raras. Ah, y mejores cuchillos, mejores cuchillos de lanzar. Mejores todo. Y esto, son muchos dineros. Oh, y esto... Oh, oh, esto es interesante. Esta tecnología inspirada es interesante. Oh, wow, instantáneo. Oh, ¿qué me dará este tío? Vale, cosas. Si no recuerdo mal, esta tecnología solamente aparece una vez que creas las armas de plasma o algo así. O los datos alienígenas o algo de eso, no me acuerdo. Es bastante avanzada esta tecnología. Y lo que hace es poderle equipar una cosa más a todas las armas. Aunque creo que solamente funciona para las básicas, o sea, para las que no son modificadas. Por si me... Para las armas normales, las armas magnéticas y de plasma, si no recuerdo mal, pero eso está chulo. Pero esto es instantáneo y a ver qué es. ¿Lo veis? No estaba loco. El nombre en clave de la investigación es la cosa del pantano. Lo sabía, no era el único que lo pensó al ver al bicho este. No había hecho esta investigación nunca, pero no me han dado nada. Como me temía comandante la división de Adven biogenética rara está manipulando cosas y eso es malo. Ok. Ahí me ha fallado. Pero es el bicho del pantano, así que me alegro en cierta forma. También querría hacer estas investigaciones, pero... No puedo multiplicarme. Wow, ¿no he hecho el arconte? No tengo ningún arconte técnicamente. Ah, sí que tengo un cadáver de mutón. No tengo ningún cadáver de mutón de élite. Lo podría haber tenido, pero Koenig no quiso cogerlo del suelo. Más objetos en mis armas es buena cosa de todas maneras. Y vosotros emborracharos como desgraciados. Vale, hay que hacer un cambio. Retirar esta maquinera alienígena no me corre tantísima prisa. ¿Dónde está... ¿Dónde está Sen? Sen, vale. En lugar de tú vas a venir Andrey Zatz, como se llame. Y Sen se va a poner a hacer cositas que ahora sí que tienes trabajo, nena. Me vas a construir con mis 500 de dinero que pronto sean menos. Esto lo quiero. Esto lo quiero, porque son granadas de nivel 3 pero de fuego. También querría de esto, pero son carillas. Aleaciones alienígenas y un núcleo del erio. Voy a tener que... Y no tenía muchos núcleos del erio, ¿verdad? Núcleos 4. ¿Tenéis alguna novedad a vosotros, por cierto? Entrega tóxica. Estos son granadas de veneno. Más propulsores también sería divertido. Y medicina del campo de batalla tampoco estaría mal porque mejoraría los botiquines. ¿Me faltan cadáveres de víboras? ¿En qué universo estamos, macho? Este es definitivamente el malo. Pero eso sería interesante también. Hay tantas cosas interesantes de hacer aquí, pero van a tardar un huevaco. Por lo menos el protocolo pantalla azul viene dentro de poco. Vale. En 4 días esto, en 6 días esto, fantástico. Son buenos números. Pero haciendo números lo que necesito son las armas. Aunque la granada de fuego se hace instantáneamente. ¡Dios! ¡Cien suministros! No me digas esas cosas así de una que me da algo. Vale. Vamos a hablar tú y yo, Sen. Oh, wow. La autopistola esta es súper barata, pero es para el... No la uso. 53, 88, 88. Se supone que una debería ser más barata que la otra. Pero son exactamente los mismos valores. Pero es que las armas de mercenarios molan mucho más. Pero mucho más. Están chulísimas. Así que seguramente las construya. ¿Y por qué tengo dos pistolas de plasma? Una para la primera ranura y otra para la segunda, seguro. A ver. El Steam Ray sería lo de curar de nivel 3. Que esto cura bastante. Piensa. ¿Qué armas no puedo hacer ahora mismo? La de francotirador, la escopeta, o sea, puedo hacer fusiles y subfusiles. Vale. Uno de plasma. Uno SMG. Estas son las armas de los héroes, por cierto. ¿Y quién utiliza este arma? Tengo un... una persona que lo utiliza solamente... Es la Bullpup 90, pero de resistencia, o sea, de mercenario que están... Las armas de mercenario están chulísimas todas. La forma me gusta. Tal vez debería hacer una pistola de rayo. ¡Ugh! Adiós. Mi Elerio. Se acabó el Elerio. Alguien tiene un poco... Y... Oh... Mierda, un momento. ¿No me habían dado para hacer el lanzaganada guiado ahora que lo pienso? ¿Dónde estaba eso? Porque el lanzaganada guiado... Aquí está. Necesita un lanzador blaster. Y el lanzador blaster, si no recuerdo mal, solamente lo podía hacer en la zona de investigaciones, chachis. Así que esto va a tardar más tiempo del que esperaba, pero esta mierda está chetísima. Puedes disparar las granadas donde quieras. Alguna armadura ligera no puedo hacer, ¿eh? El Elerio. El estúpido Elerio. Antes eran las saldaciones alienígenas, ¿sabes? El Elerio. Pero el caso es que estamos bajo auténticos mínimos. El que me puede salvar de esto será el anillo de la resistencia. Oh. Habían entregado suministros. El dinero no va a ser, pero es que el problema tenemos el Elerio ahora. El Elerio no, sí, lo que sea. El caso es ser pobres. Y se acabó el mes. Ah, digo, ¿no me vas a decir nada? Lo que tú digas, Mr. Proper, pero ¿quién me ha robado los cuartos? Esos estúpidos elegidos, ah, que sí. Me llevan robando cuartos todo el tiempo y yo como no consigo ampliar el terreno, cada vez soy más pobre. No tardaré mucho. Tus secretos corren a mí con tanta facilidad como el bendito poder de los ancianos. Esto es malo. Tenemos que ir a por este tío ayer, porque prefiero que me salga este, que es un monger, a que me salga este, que es un desgraciado. Vale, tenemos datos. Me gustaría información. No, que no sea otro ovni. No me importa. Técnicamente no me importa, pero un poquito sí. Esto sí me importa, pero no porque vamos a empezar a ir a por ellos muy en breve. Y seguramente la siguiente misión va a ser de resistencia, de represalia, seguro. El avatar, creo que tendré que ir a por el avatar, porque dos bloques instantáneos me joden, que tengo más bloques que na. Hablando de bloques, por suerte ahora puedo hacer ventajas. Los tiempos de investigación se quedan aquí, pero esta vez van a pasar a los templarios. Oye, ¿tengo influencia alta sin haber derrotado a su elegido? Guay, no te voy a decir que no. Esto es bueno. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Algo más? La velocidad de excavación, tampoco me quedan muchas cosas que excavar, puedo pasar de ella ahora sí. Esto no me importa. Esto sí me empieza a importar. Esto. Voy a ir al mercado negro porque voy a necesitar, pero no necesito dineros. Lo que necesito son aleaciones y esto. Vamos a decir diezmo, vamos a coger todas las ventajas de los templarios. Sin favoritismo ninguno. Y esto lo cogeré el mes que viene seguramente, porque ya empezaré a penetrar más armadura y eso, aunque la gente empieza a tener más armadura. No sería mala idea cogerlo ya, pero pronto tendré influencia con estos, así que ya cogeré su ventaja. Bueno, sigamos a lo nuestro. El proyecto Avatar sigue haciendo de las suyas. Esto está hecho, me parece muy bien. ¡Au! Balas. Ahora voy a empezar a tener por fin tipos de balas distintos para poder equipar a la gente, que es una ranura en el inventario que estaba sin utilizar prácticamente. Y esta movida va a ser buena también. Déjame mirar un momento. Sen, ¿cómo vas con tus cosas? Balas. Solamente me piden suministros. Vale, eso sí que puedo hacerlo. Estos eran buenos contra robots. Y las de rojo no me acuerdo en qué se diferenciaban. Una de estas voy a crear. Dije antes de ver cuánto costaban. Espérate, ¿te has vuelto loca? ¿Que nos regalan el dinero ahora o cómo va esto? Ya tengo una, ¿no? Tengo cero. Tengo la poderosa cantidad de cero. Si no, lo pondría aquí. Ah, y la de gas también la puedo hacer. Pero es que son muchos suministros, de verdad que sí. Para eso podría haber hecho hace tiempo muchas más balas de estas de puntería. Pero es que las balas especiales luego están chulas. ¿Y las de pantalla roja que hacían? Ah, esto es para piratear. Pero prefiero más daño. Ya que el pirateo en esta partida no va a funcionar muy bien. Hazlo. Y como tienes tiempo de sobra me creas garnadas o lo que sea, ¿sabes? Mira, son instantáneas. Vale. Ahora es cuando estamos jugando. Cuatro de dinero. Ahora sí necesitamos la entrega mensual y el mercado negro. Oh, bonito fósil de plasma. ¡Ey! Suministros. Aleaciones y cristales. Aleaciones y cristales. E ingenieros con tiempo libre. Esperar un momento. Hay que hacer cosas, no me lo puedo creer. Iro a salvar para celebrarlo. Bien. Tenemos dinero. Más fusiles. En este caso, de los de la resistencia. De mercenarios que son más chulos. Hazme uno de estos. Eso es todo. Buen trabajo. No me hacía falta nada más, ¿verdad? Seguro que me faltaba algo más. Pero ya está hecho. El botón está pulsado. Ah, y si no recuerdo si he hecho las escopetas que se acoplan estas mejoradas, pero estas mierdas son buenas. Una escopeta incorporada. Por favor. Y no cree pistolitas para el pistolitas, ¿a que no? No puedo. Por el elerio. Los suministros también, pero sobre todo el elerio. Macho, compro el elerio, pago bien, y de hecho voy a tener que ir a hacerlo. Ey, si tenemos una enfermería pendiente y dos tíos sin hacer nada. Cuéntame más. Aunque hay escombros también que ser escarbados las comunicaciones tienen más importante pero se van a terminar da igual. En dos días y en cuatro días puedo repartir a mucha más gente por ahí. Dame el dinero. Eso no es dinero. Tú no eres dinero. ¿Por qué no eres dinero? Podría ser dinero, pero tengo mucha gente herida. Aunque tengo un fusil nuevo, pero mucha gente herida. Oh no. Oh no. Oh no. Uy, espera un momento. Sí, sí, sí. Voy a defender este pero voy a mirar una cosa antes. El brujo nos la va a liar. Le afectaban las granadas, ¿verdad? Decidme que le afectaban. Eso no es difícil en lugar de muy difícil por suerte decirme que le afectaban las granadas a este hombre que me lo voy a pasar muy bien con él. Vale. Tengo que comprar varias cosas antes de ir a esta misión. Pero después de esta misión es cuando podremos progresar en la base por fin y se va a liar pardísima. No tengo pistola nueva tuya, me gustaría ver cuánto quita. Porque a lo mejor le voy a tener que quitar la pistola de oro. Le afectaban los ataques siónicos, entonces no las granadas. ¡Qué lástima! Aún así, las granadas también le afectan dentro de lo que cabe. ¡Oh, este tío controlaba mentalmente! ¡Cómo lo odio! Primero, necesitaba ver números. ¿Tú tienes un rifle magnético de Apen que está muy chulo y todo eso? ¿Tú sabes qué? Espera, ¿qué? De 5 a 9 a 8 a 12 es una locura. Aquí ha pasado algo raro. Hay demasiada diferencia. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Yo no he cambiado... Es que me parece que a lo mejor el rifle magnético de Apen no se lleva las ventajas de la otra arma y quita menos que el arma magnética. Vale, ¿alguien tiene un fusil magnético? Quiero comprobar números. El Infantería debe tener un fusil magnético. Vale. Fusil magnético. ¿5 a 9? No se me habrá cambiado la configuración de alguno de los mods porque creo que este arma debería quitar algo menos. Y bonificación de daño crítico 5 no puede ser. Es una auténtica locura de pasarse un millón. Puede que me ponga a enviar porque el fusil de plasma debería quitar sí, como 7 a 11 o algo así o algo, pero puede que se lleve uno de daño más por alguna cosa. Porque creo que los fusiles tenían bonificación de daño. Me parece que investigamos que los fusiles quitaran más. Pero aún así me parece mucha diferencia, ¿no? Porque el fusil magnético ya debería llevarse esa bonificación y de bonificación de 3 a 5 de daño crítico a que hay algún valor que yo no he cambiado bien o que se ha vuelto a cambiar a los valores base o algo así. Porque esto es como daño del arma última que debería tener. ¿Y por qué tiene tanta varianza? Si los fusiles de plasma no tienen tanta varianza. Luego comprobaré algunos valores. Pero claro, el arma se la tengo que equipar ya. Vamos a guardar ahora antes de entrar en la misión. Suelo guardar en el primer turno pero vamos a guardar ya. Porque antes de equipar este arma. Porque me parece que algún número se ha ido por ahí de viaje. Quita demasiado. Y me parece que a lo mejor lo he nivelado mal el daño de las armas. Porque pensar que después de este rango de armas hay otro más. Más cheto todavía. Y luego están las armas de los elegidos que deberían estar más chetas aún. O sea que esto no es ni medio normal, ¿sabéis? El daño no debería ser tan elevado, creo yo. Puede que lo haya fastidiado. No lo descarto. Así que lo solucionaré antes del próximo día. Oye, ¿tengo alguna munición especial? Sí. Las de rojo estas asquerosas. Ya haremos los equipos y lo que sea para el próximo día. Y tengo no nada de armaduras y cero de recursos. Esto va a ser un movidón. Oye, ¿qué recompensas me das por hacer esta misión? Esto es innecesario. Pero han diseñado por última vez las ofertas de paz de los ancianos. No habrá escapatoria ni piedad para los niños Esto te daban aumento de ingresos en la región cuando lo hacías. Vale. Sí, 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 brujo. Lo que tú digas. Pero es que fíjate, en un día el centro de entrenamiento, y esto es una gran diferencia, en cuatro días la escuela táctica hace guerrilla. También. El centro de entrenamiento más todavía, pero bueno. En cuatro días, héroes. Ah, sí, esto lo quería ver antes de empezar la misión, de verdad. ¿Qué tenemos por aquí? No veo rescatar a la gente. ¿Dónde está mi rescatar a la gente? Esto es tontería. Oh, esto no está mal. Logros técnicos no está mal. Esto también lo necesito. Esto tampoco está mal. Pero no me aparece la misión de rescate todavía. Qué cabrones. Va a haber que esperar un mes más para rescatar a Conchi. Aunque bueno, va a ser un mes que vamos a tener que estar ocupados de todas formas, pero bueno. ya veremos cómo hacemos la movida mañana, pero luego tendré que comprobar a ver si es que como de vez en cuando los mods se actualizan, los datos guardados, o sea, usualmente como funciona un mod de estos son unos archivos que te descargas, que tienen la información del propio mod, vamos, los modelos, las animaciones, las armas o lo que sea, y luego suelen tener un archivo .ini que es un configurable, que tú le puedes cambiar ahí valores. Es posible que el mod de los rangos de arma lo hayan actualizado y entonces esos archivos se sobreescriben. Y claro, yo los modifiqué, así que voy a probar a volver a meter los archivos que tenía antiguos, el modificador, digamos, el .ini, a ver si es que, porque ese valor me parece que se va un poco de bares, el valor del rifle, ese, me parece muy exagerado, muy hardcore. Así que a lo mejor se ha sustituido el archivo que yo cambié por el original de al descargarse la actualización y ese valor ha cambiado. Como han pasado dos semanas, no lo sé, pero supongo que a lo mejor ha pasado eso porque ese rifle quita mucho y no voy a ir con ese rifle a la partida porque no es como lo tenía yo pensado. Vamos a guardar y el próximo día hacemos la misión. Así que mañana seguramente el live scene sí que sea bastante larguillo porque hay movidas que hacer y cosas. Así que eso. Venga, nos vemos. Chaco, hasta el próximo día. Mañana. Adiós, adiós, adiós.